Si querés mandar saludos a que vos quieras que te esté viendo, ¿tá? Bueno, ya arranco. Y aquí estamos, con mi amiga, que no tiene nombre, pero como no tiene nombre la vamos a bautizar, va a competir en estos días, le voy a poner Gigi. Bueno, no, Gigi, no es para que te pongas a dieta ahora, no, Gigi, porque es algo significativo mío, no se me ocurrió otro nombre. Bueno, mi amor, acá, ¿todo bien vos? ¿Te reís conmigo? Mucho. Es divina, es divina. Y ahora sí, para seguir explorando lo que hay en esta Expo Prado 2017, vamos a hacer una... ¿Vos tenés cinco pesos? ¿Vos tenés cinco pesos? ¿Vos tenés cinco pesos? ¿Qué estamos haciendo? Una vaquita. Y ahora sí, con este humor descacharrante, arrancamos nuestra recorrida por la Expo Prado 2017. Ah, no me tires más, no me tires más. Y estamos en la Expo Prado 2017 y me encontré con dos animales. Dos animales del teatro, dos animales de la locución, del cine. ¿Cómo estás, Rafita? ¿Cómo estás, Rosito? ¿Todo bien? Placer recibirte acá en el césped, ¿viste? Hermoso te quedó. Qué cortito que una semana pasando la maquinita, pero quedó, ¿no? Porque esta es la vida del actor. ¿Vos estás bien? Yo bien, todo tranquilo. ¿Te sentís cómodo? Bien, yo estoy cómodo, pues yo estoy bien. Vale, bienvenida. Muchas gracias. Le digo bienvenida si yo vine a buscarla, ¿no? Bienvenida, no. Bienvenida, no. Gracias por haberme la... Estamos de tempranito, aparte nosotros, acá anfitriones de la Expo este año. ¿Es por primera vez? Primera vez, sí. Primera vez que la Rural maneja una imagen para transmitir, para que genere una empatía con la gente, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora actualmente? ¿Estás en alguna obra? ¿Estás en algún proyecto? En comerciales siempre te vemos. Prenda la triste, un comercial tuyo, eso seguro. Pero más allá de eso, ¿en qué andás? Ahora teatro estuve en Liberais hasta hace poco, bajamos. Y no, para el año que viene recién. Lo que queda esta temporada de teatro está más calma, porque se bajó un proyecto en el que iba a estar. Se corrió para el año que viene, así que ahora estamos como abocados a la docencia. Es mi primer año como docente en teatro. Y este... ¿Dónde queda? Tira el chivo. ¿Dónde queda la escuela? Yo quiero ser actor. Quiero que Rafa sea mi profe. ¿Dónde voy? Y bueno, podés arrimarte por la escuela del actor. Ahí en Soriano, en el que les lanza. O si no, en carne también doy clases. Y bueno, aprendiendo. Aprendiendo de eso nuevo para mí, que es enseñar o por lo menos transmitir experiencias. ¿Y Vale? Yo estoy viviendo en Buenos Aires y acá. En ambas partes. Bueno, con el programa Mejor con Música sigo los sábados. Y bueno, y con proyectos y cosas que, bueno, en relación al teatro también, a la actuación, más que nada. Y estas preguntas a mí no me gustan hacerlas, pero yo tengo la cucaracha que no se ve acá. No, no, es una cucaracha que siempre está invisible acá, algo contigo. Y me pregunta, el corazón. Está bien. Está sano, sí, está muy bien, sí, funcionando muy bien. No va más, este, la relación... Siempre tiene que estar bien. No, no, corazón sí, porque si no va más el corazón, pues no estaremos haciendo esta nota. Te estoy diciendo la relación con un gran actor, para mí un referente, por eso me puse Gastón yo. Llamo Gastón por él. Quiero que lo sepas acá. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, obvio. No, no, lo adoro. Muchísimas gracias por la nota. Espero volver a verlos. Que no nos escuche. Viene Gastón, me dijiste. Viene Gastón. Viene Gastón. Gastón vino en cierre. Último día. Entre nosotros para mí vuelve. Entre nosotros que queda acá, que no nos escuche. Vos viste cuando le pregunté la cara que puso. Sabés que yo le dije, tranqui, vale, que no te van a preguntar nada de Gastón. Entonces a ver si yo te tiro el lecho. Se te complicó el libreto, ¿no? Me mira mal y después me resongo. Cerramos la nota acá entonces. Qué grande. ¿Le gustó el del chiste de la vaquita? A mí me pareció bastante. Lo que no me gustó es que le pusiste Gigi. No, no, perdón. Varias cosas. Le puso Gigi a la vaca. ¿Lo escucharon? Y Gigi le gustaría decir a él. Nada que ver. Fue un homenaje a Gigi para que la sea que la tengo presente en todo. Sea una abeja, sea un ternero, sea lo que sea, yo le voy a poner Gigi porque Gigi es el nombre que me sale, el primero que me sale. Gigi. Es como la referente femenino mía. Ahora, la otra vez, ahí dio en el clavo. El chiste de la vaquita fue espectacular. Buenísimo. La verdad. Buenísimo. Pero la otra pregunta que quiero hacer, ¿cuántos referentes tenés? Te juro. Porque todos son referentes tú. Es como un árbol. Es uno por día que tienes, te das razón. Tienes un referente por día. Sí. Es como un árbol. Está... El follaje superior. Highlander. Highlander y después saliendo patitas. Y después van algunos porque yo les rescato todo lo mejor. Vamos a ver la segunda parte. En una de esas rescatamos algún chiste como la gente... No, no es cierto. Como el de la vaquita no estuvo mal. Seguramente no fue de él. Dale. ¿Qué puedo contar en esta Expo Prado 2017? Bueno, en realidad el año pasado comenzamos una movida deportiva que le hacíamos en la cancha de Wanders y este año Expo Prado se presenta renovado y entendió que estaba bueno que lo hiciéramos acá en el Ruedo. Por tanto, todos los días, sobre las 3, 4, 5 de la tarde, de acuerdo a las necesidades que tiene el Ruedo, que tiene un montón de propuestas diferentes para este año, vamos a involucrar el deporte. Hoy vino Tata González, mañana va a venir Cebolla, después va a venir Esteban Matista, va a venir Urrutia. Está bien. Es decir, tenemos todos los deportes, no solamente fútbol, ni básquetbol, ni mucho menos, sino más bien involucrar el deporte en sí mismo, desde todas sus disciplinas, como mensaje a los niños y a los jóvenes del Uruguay, que no solamente es, bueno, todo lo que son las actividades de hoy por hoy, los videojuegos, los celulares y demás, sino fomentar un poco la práctica activa del deporte desde Expo Prado. Y no solamente lo práctico, sino lo teórico, ¿no? Porque vamos allá, ese personaje como ves con una pelota corriendo o tirando a un aro, sino lo que hay atrás, todo el esfuerzo que es lo que implica esta carrera. Exacto, recién ustedes escuchaban Tata con un mensaje para los niños sobre lo que es la formación, la educación, como también el chico que estudia entiende el juego de otra manera, porque la apertura de cabeza es para todos, no solamente para el estudio. Y en definitiva, bueno, es un poco lo que queremos generar este año en Expo Prado. Así que, ¿de qué hora a qué hora? Y vamos a estar todas las tardes acá, a veces a las 3, a veces a las 4, de acuerdo a las necesidades del ruedo, porque acá pasa todo. O sea, acá hay premiaciones, hay exposiciones, hay carreras, hay de todo. Entonces, en los juegos que vamos a tener en la tarde vamos a involucrar el deporte, por supuesto que coordinados con todos los deportistas y demás, así que los invitamos a todos a acercarse a Expo Prado y a participar en los planes deportivos. Y el humor, digamos, la impronta de que tiene que tener un notero, porque si no, mando cualquiera. No, al contrario. No, 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 perdón, disculpe. Al contrario. Pasado va vos, Jorge, vale el viernes. Un notero se tiene que amoldar en la situación. Sebastián nos dio gentilmente la nota con el Tata, obviamente informamos la actividad que estaba realizando y cuando hay lugar para la broma, para la broma. Como dijo un gran sabio de este canal, dijo, no es todo chiste en la vida. Y ahora sí, el momento tenso que viví en el Prado lo vamos a ver ahora por la pantalla de Montecarlo Televisión. ¿Momento qué? Tenso. Fue un momento tenso. Y un momento que yo, esta persona que no tiene impronta, que no tiene jajajada en la nota. Yo no dije que usted no tiene impronta. Sí, señor, lo dijo. No, 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 no. Lo dijo. Ahora por otro. Lo escuchó Pedro Marías con el José. Yo dije, ¿dónde está la impronta? Porque la tuvo en la primera salida. La segunda, una pelota en la mano. Dije, ahora le va a hacer una cabecita con el Eri. Va a dominar. Un jueguito. Está bueno. Está bueno ver a los periodistas deportivos que tanto critican, dominar una pelota. Por ejemplo. Por ejemplo. Y estaría bueno que los conductores de espectáculo que tanto critican a los noteros puedan disfrutar de esta parte. Por favor. Bueno, ya es lo que me encuentro acá en la Expo Prado. Dos especies, ¿no? Totalmente la víbora. Y bueno, ¿y Luis qué? Ah, Luis eso. ¿Eh? Esta es una serpiente que no son venenosas. Ah, pues él está diciendo a Luis. No, otro. No, por lo de Luis sí, una víbora. ¿Una víbora, Luis? No, no me gusta. Voy a cumplir el desafío. Yo la verdad tengo un poco de chucho, pero como vi a mi padre, Luis Alberto, haciendo eso, voy a tratar de... ¿Cómo se llama? Sol. Sol. No. Ojo. Sol. No, que no se me suba. Te pido por favor nada más. Ay, que pesa un poco. Pesa. Parate derecho. No, me paro derecho. Sí, sí, sí. Bueno. Ahí va. ¿Cuánto estuvo Luis con la víbora? No, no. Rey Canchero. Rey Canchero. Estuvo mucho rato. Hace años que las conoce. Ya conoce, él es decir que sabe mucho de víboras. No sé si sabe mucho de víboras, pero que ya tiene feeling con ellas. Tiene feeling con las víboras. Muy bien. Ahí está. Bueno, Sol, vamos bajando. Se termina la ficha. Ahí está. No, 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 no. Te pido por favor. No, no, no. No, no, no. Vayas al baño. Quedate acá. Quedate acá. No, quedate acá. Te pido por favor. No, no, no. Uh, me bajó el azúcar. Me bajó el azúcar.